Con el abanderamiento del cuadro de honor de la cabalgata, dieron inicio las fiestas de la Candelaria, inauguradas por los secretarios de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera y de gobierno, Erick Cisneros Burgos. De esta manera, la ciudad de Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibe a miles de turistas durante varios días de actividades. La verdad es que muy bien, todas las actividades al 100%, obviamente un pueblo con magia, Patrimonio de la Humanidad, muy bien organizado todo. Ocupación hotelera del 100% y además las personas que prestan o rentan sus casas, sus domicilios, todo está al 100%. Hay que buscar hospedaje en la región porque todo está ocupado y obviamente con unos prestadores de servicio de primera que nos ayudan a atender bien al turismo. En la edición 246 de las fiestas de la Candelaria podrás encontrar exposiciones artísticas y musicales, talleres temáticos, foros y presentaciones editoriales sobre la cuenca del Papaloapa. Todo ello enmarcado con los paseos de la Virgen de la Candelaria y el 44º Encuentro Internacional de Soneros y Versadores.